Es un momento histórico donde la irresponsabilidad parece que gira permanentemente alrededor de un debate político que todavía está bastante, bastante verde y que se debe saldar en un proceso electoral con propuestas electorales y no dinamitando las posibilidades de tránsito democrático que tiene nuestro país. Por eso el título del documento es que estamos a tiempo e interpelamos a la política a generar las condiciones posibles de tránsito democrático hacia las futuras elecciones y hacia el gobierno que fuera electo de la mejor manera y no generando condicionamientos ni hablando de bravuconadas y que esas bravuconadas para colmo sean replicadas por importantes personajes de los sectores acomodados de poder económico. Estamos en un momento de una dificultad mayúscula donde las operaciones especulativas en contra de la economía son muy grandes, donde se habla de dinamitar todo, donde se habla de el 10 de diciembre levanto el cepo sin tener el correlato de cómo se resuelven las cuestiones de índoles sociales y para esto la Confederación General del Trabajo hace una advertencia y más que advertencia, un llamado claro a encontrar un camino que vaya de acá hasta el proceso electoral pero que trascienda el proceso electoral y que nos entrega a los argentinos definitivamente un punto de inflexión para terminar con todos los datos que más que datos son realidades que nos deben sentir avergonzados a todos los argentinos. Cuando hablamos de irresponsabilidades son las irresponsabilidades de plantear medidas futuras que lo único que hacen es acrecentar la inestabilidad en un momento bastante complicado, inestabilidad en términos de la macroeconomía. No es gratis que alguien te diga yo asumo el 10 de diciembre y dolarizo la economía y después haya un análisis económico y te dice para dolarizar la economía en estos momentos el dólar tiene que estar en 10.000 pesos. Entonces, ese marco de irresponsabilidad que aparte trae atrás un tema de irrealidad absoluta. Imagínense una devaluación de esas características, la crisis social que genera y lo que estamos diciendo es, bueno, la salida la tienen que encontrar los argentinos y las argentinas a través de la política. Gracias.